Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 125 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 3.074 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 1.980 se han recuperado. 987 están en casa, 22 hospitalizados, 23 en UCI y 62 han fallecido. Para este fin de semana fue decretado el toque de queda. Por incumplimiento de medidas de bioseguridad, el mercado público de Valledupar podría ser cerrado. De que si no se adoptan estas medidas, no podemos permitir que el mercado público se convierta en un foco de contagio. Continúa el plan de expansión de la capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos en la red pública. El gobernador encargado Wilson Solano Gracia inauguró 15 nuevas camas UCI en el Hospital Rosario Pumarejo de López. En el municipio de Pueblo Bello se extiende el toque de queda y prohíben el consumo y expendio de bebidas alcohólicas de manera presencial o domicilio. Estas medidas que inician hoy se prolongarán hasta el próximo 9 de agosto y rigen a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El equipo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas arribó hoy en horas de la mañana al municipio del Copey con el fin de verificar que se ha protegido el lugar que fue adaptado para sepultar cuerpos con COVID-19 tras el hallazgo de los restos óseos que al parecer corresponderían a víctimas del conflicto armado. Vamos a tener todos los recursos necesarios para que la unidad siga y pueda averiguar la realidad sobre este hecho. Algunos sectores de la capital del Cesar y municipios aledaños como La Paz, San Diego y Pueblo Bello se quedarán sin energía eléctrica este domingo debido a los trabajos que adelantarán técnicos e ingenieros de Transelca en la subestación de Valledupar. En la morgue de Valledupar permanece como NN el cadáver de un sujeto que fue ultimado de varios impactos con arma de fuego en la Y, la vía que comunica a Valledupar con el corregimiento de Patillal. Una persona muerta y otra herida es el saldo de un accidente de dos motocicletas en el municipio de Codasi. José David Bolaño Zapata de 25 años perdió la vida de manera instantánea, mientras que la otra persona identificada como Andrés Mendoza fue remitida a un centro asistencial debido a las múltiples contusiones que sufrió en el siniestro. En horas de la madrugada de hoy, perdió la vida Santiago Quintero, más conocido como Chaguito, víctima de un accidente de tránsito en la motocicleta en que se transportaba en el municipio de Pelaya. Mañana, primero de agosto, estaría cumpliendo 80 años Consuelo Araújo Noguera. Sus familiares y miembros de la fundación del Festival Vallenato, el cual a Cacica le dio vida, la homenajearán con una ofrenda floral en su tumba ubicada en el cementerio central de la capital del Cesar. Consuelo, periodista, escritora y exministra de Cultura, también conocida como La Pilonera Mayor, dejó un gran legado que hoy permanece intacto, porque desde Valledupar siguen sonando los acordeones, las cajas, las guacharacas y escuchándose los cantos y versos. Siete templos católicos y cuatro cristianos reabrirán este domingo en Valledupar. El aforo permitido es de 50 personas quienes deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. El ingreso está prohibido a los mayores de 65 años y menores de 18. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Atención, atención, con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en Valledupar, la Alcaldía Municipal decreta toque de queda transitorio. Este estará dividido en tres horarios, iniciando el día viernes 31 de julio, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. El sábado 1 de agosto, desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Finalmente, el día domingo 2 de agosto, desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Cumplamos con esta disposición que está encaminada en salvar vidas. Evítese sanciones. Un mensaje del Departamento de Policía Cesar. Somos uno, somos todos. Luego de conocerse la denuncia de un hombre que a través de un video mostró presuntas partes de cuerpo humano en fosas comunes del COPEI Cesar, la JEP se pronunció. Ordenó como medida provisional al alcalde municipal del COPEI la suspensión inmediata de la manipulación, inhumación, exhumación y traslado a estructuras óseas en el lote o cementerio alterno de esa población. Así lo anunció la entidad a través de su cuenta de Twitter. Bueno, ante la solicitud de la unidad, el municipio ha tomado la decisión de no realizar más intervenciones como lo hicimos desde el día 26. Entendemos que la unidad en su facultad discreccional de la ley 1408 ha establecido intervenir en este sitio. Por lo tanto, nosotros vamos a tener todos los recursos necesarios para que la unidad siga y pueda averiguar la realidad sobre este hecho que se presenta hoy en el municipio del COPEI a través de sus equipos interdisciplinarios. El municipio desde enero pidió unos actos administrativos. Dentro de ellos, el municipio del COPEI tiene otros tres cementerios, que son los de Caracolicito, Chimila y San Francisco. Allí estaríamos disponiendo de esos caballeres que no sean COVID. Nosotros hoy estamos en la concertación de escoger un nuevo sitio COVID, donde podemos llevar a la última morada esas personas que mueran dada la pandemia. Con el objetivo de incrementar la confiabilidad y la capacidad de transformación en la subestación Valledupar, el próximo domingo 2 de agosto, ingenieros y técnicos de Transelka realizarán trabajos para conectar un transformador de potencia nuevo de 110.000, 34.500 voltios y 40.000 kVA. Este transformador reemplazará definitivamente el transformador móvil de 20.000 kVA que se instaló temporalmente en la subestación, como plan de contingencia para la recuperación del servicio de energía eléctrica, posterior al evento ocurrido el pasado 7 de julio de este año. Para la realización de estos trabajos se ha coordinado con el operador de la red de la zona, Electricaribe, quien informó que se requiere la desenergización de los siguientes sectores en los horarios indicados. De 5 de la mañana a 6 de la tarde, zona urbana de los municipios de San Diego, La Paz, Manahora y Balcón del Cesar, al igual que los corregimientos de Varas Blancas, San José de Oriente II, Sabanas de León, El Plan, Veredas Las Casitas, Veredas de San José de Oriente, Los Tupes, Los Brasiles y el municipio de Pueblo Bello, corregimiento de Valencia de Jesús, Casco Urbano, Aguas Blancas y Mariangola. De 1 de la tarde a 6 de la tarde, algunos barrios de Bayupar, al igual que los corregimientos de Huacoche, Huacochito y El Jabo. Con el fin de minimizar la propagación del COVID-19 en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, la Administración Municipal decidió mediante un decreto extender el toque de queda e implementar la ley seca. Estas medidas se empezaron a regir a partir del 30 de junio a las 5 de la tarde, hasta las 6 de la mañana del día siguiente y se prolongará hasta el próximo 9 de agosto. Además, se prohibió el consumo y expendio de bebidas alcohólicas de manera presencial o domicilio desde las 12 de la noche del pasado 30 de junio hasta las 6 de la mañana del próximo 9 de agosto. Es de anotar que en Pueblo Bello hay 7 casos confirmados de coronavirus. Entre los contagiados se encuentra el alcalde Danilo Duque Barón, quien permanece estable y aislado en su residencia. 15 nuevas camas de unidad de cuidado intensivo equipadas y listas para prestar servicio a partir de hoy entregó el gobernador del Cesar encargado Wilson Solano Gracia al hospital Rosario Pumarejo de López dentro del plan de expansión de la capacidad instalada UCI previsto por el gobierno del Cesar para fortalecer a la red pública hospitalaria del departamento. Es muy importante la visita y la entrega que hacemos hoy de este cuarto piso, de esta sala COVID del hospital Rosario Pumarejo de López. Una inversión cercana a los 4.500 millones de pesos y que estamos revisando en esta entrega, que son equipos de última tecnología, son equipos que están a la vanguardia de la situación. Podemos decir que de estas 15 nuevas camas que estamos habilitando para la población, no solo del municipio de Valledupar y del departamento del Cesar, sino que nos llegan pacientes muchas veces incluso de municipios vecinos a nuestro departamento. Es un compromiso, una responsabilidad y más pues en medio de esta pandemia por COVID-19 que estamos viviendo. Con estas 15, ya son 25 camas UCI habilitadas en el Hospital Rosario Pumarejo López, un beneficio que también representa una dinámica económica para la S, que demanda urgentemente un flujo de recursos que se generan precisamente de su producción por los servicios que presta. Dándole las gracias a Dios por permitirnos recibir esta dotación para ponerla al funcionamiento de todas las personas de nuestra región y nuestro departamento que lo necesiten. Es una bendición muy grande para el Hospital Rosario Pumarejo de López, ya que fortalecerá los servicios hacia los ciudadanos, brindará servicios con calidad y oportunidad y además de esto nos ayudará financieramente a recuperarnos porque es una unidad de alto costo que le permitirá al hospital facturar un poco más de lo que venía facturando. El hospital hoy viene padeciendo grandes problemas, sobre todo financiero, pero gracias al gobierno central, en cabeza del presidente Duque, en cabeza del señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz y el doctor Fabio Aristizaba, superintendente de Salud, ha tenido a bien mandar una serie de elementos para la atención del paciente COVID, sobre todo en estado crítico. El hospital cuenta actualmente con 32 camas para UCI, atención del paciente crítico. De esas 32 camas, tenemos 7 camas desde hace mucho tiempo, en el cual se atiende al paciente crítico en la salud, pero que estas camas que se están inaugurando hoy, 15 en el cuarto piso y 10 en el quinto piso, son camas COVID para la atención del paciente en estado crítico con esta mortal enfermedad. El gobierno departamental ha entregado entre marzo y julio 70 camas UCI distribuidas en los hospitales de segundo nivel de atención de Bayupar, Agua Chica y Chiriguaná. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Fíjennos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa, para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar, juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri, informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Multiservicios y Mantenimientos del CESAR Multiservicios y Mantenimientos del CESAR preocupados por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos, hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, CESAR. Multiservicios y Mantenimientos del CESAR. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. La Iglesia Católica y Cristiana iniciarán un plan piloto para recibir luego de cuatro meses a sus creyentes en el templo y de esta manera retomar la celebración de cultos presenciales. En total, siete templos católicos y cuatro evangélicos abrirán sus puertas este domingo en la capital del CESAR. En el caso de las iglesias católicas, inician las eucaristías presenciales, las parroquias La Inmaculada Concepción, Catedral Exeomo, Nuestra Señora del Carmen, Santísima María del Camino, Inmaculado Corazón de María, ubicada en el barrio Orge Dangón, San José Obrero en primero de mayo y la natividad en el sector El Novalito. Según lo informó el padre Dorian Rocha, párroco de la Iglesia La Inmaculada Concepción, el aforo permitido es de 50 personas máximo, usando el pico y cédula, cuya asistencia será controlada a través de la plataforma www.laiglesiamecuida.com, a la cual pueden ingresar los devotos para participar de la Eucaristía. Es de anotar que esta es una prueba piloto que será por 15 días y el acceso no está permitido para mayores de 65 años ni menores de 18, ni personas que padezcan afecciones respiratorias. Un aparatoso accidente de tránsito que se registró en el municipio de Codazzi, dejó como saldo una persona muerta y otra herida. De acuerdo al reporte de las autoridades, tanto el fallecido como el herido se movilizaban a bordo de dos motocicletas, las cuales colisionaron en horas de la madrugada de hoy en la calle 15 con carrera 11. José David Bolaños Zapata, de 25 años, murió tras sufrir múltiples contusiones. Pese a que fue auxiliado y trasladado al hospital local, los galenos confirmaron su deceso. Andrés Mendoza, de 25 años, presenta traumas en el ojo izquierdo, nariz, hombro izquierdo y hemitórax izquierdo. Debido a la gravedad de las contusiones, fue remitido a un centro asistencial de mayor nivel en la capital del Cesar. A agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, adelantan las pesquisas para determinar la causa de este percance vial. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Personal del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía Cesar, logra en las últimas horas la captura en flagrancia de un hombre que acababa de hurtar dos celulares. Las voces de auxilio de unos deportistas alertan a los uniformados de servicio en el sector del balneario hurtado, los cuales observan a un sujeto que oía. Las personas manifestaban que el hombre estaba armado y que les había quitado dos celulares. Por lo anterior, los policías inician la persecución y, pocos metros después, intersectan al sujeto, logrando reducirlo. Esta persona es identificada como Freddy Orlando Gaviria Cardona, de 38 años, a quien le encuentran un arma de fuego tipo revolver calibre 38. Asimismo, se le incautan los dos celulares que acababa de hurtar. Gaviria Cardona fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda como posible autor de los delitos de hurto agravado y porto ilegal de armas de fuego. En audiencia, un juez le dictó media aseguramiento en centro carcelario al ser considerado un peligro para la sociedad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Vive la Nación A Espíritavos Al parecer, el exceso de velocidad y conducir en estado de embriaguez sería la causa de un percance vial que le ocasionó la muerte a un motociclista en el municipio. de playa. Santiago Quintero Gómez, conocido con el apelativo de chanchaguito, no soportó las graves heridas que sufrió tras accidentarse en la moto Yamaha placa BBE19K, en la que se desplazaba cuando colisionó contra una camioneta de placas XVK226, que se encontraba estacionada en la calle 10 número 864 y falleció de manera instantánea. El siniestro ocurrió hoy a las 6 y 30 de la mañana. Los pobladores al enterarse del infortunio decidieron auxiliar a la víctima, pero inmediatamente se dieron cuenta que su corazón había dejado de latir. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del personal de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Cesar, y luego lo condujeron a la morgue de una población aledaña. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer, lo que quieras, domi aliados fucsia. WhatsApp 315-215-6851, domi aliados fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia, domi aliados fucsia. WhatsApp 315-215-6851, domi aliados fucsia. En hecho que son materia de investigación por parte de las autoridades policiales, fue ultimado de varios disparos un hombre en la vía que comunicaba y dupar con el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira. La víctima fue hallada sin vida en plena carretera la noche de este jueves. El cuerpo presentaba varios impactos con arma de fuego. Durante varios minutos, el tráfico del mencionado tramo estuvo obstaculizado, hasta que miembros de la policía e investigadores judiciales acordonaron la escena y realizaron una inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de Baydupar, donde fue ingresado como NN. CNC Noticias Baydupar conoció de manera extraoficial que el fallecido, al parecer, fue identificado como Oscar Alberto Báez García, de 33 años, natural de Girón Santander. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Codasi es de todos. Es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde. No la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Codasi es de todos. Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938, celular 301-657-2782, servicio a domicilio gratis, solucionestico.com Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL. Pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagies, utiliza el servicio de transporte especial de Comacos. Es tu empresa. Con el fin de preservar y garantizar la seguridad de los líderes sociales del departamento, el gobierno del Cesar hizo entrega de dos vehículos a la Unidad Nacional de Protección. En el acto participó el gobernador encargado Wilson Solano, el director de la UNP Alfonso Campo Martínez y el secretario de gobierno Eduardo Campo. Esto es una ayuda que hace el departamento del Cesar, el gobierno de lo hacemos mejor, siempre pensando en la seguridad de los pobladores de este departamento, en este caso personas que han sido de algún modo amenazadas, líderes que de pronto hayan sido amenazados. Por eso hoy estamos haciendo la entrega formal de estos dos vehículos a la Unidad Nacional de Protección, vehículos que tienen una inversión superior a los 90 millones de pesos, vehículos donde esta inversión incluye su matrícula, todo el tema de impuestos, SOAT y mantenimiento. Con esto garantizamos, director, que estos vehículos van a poder recibir un buen manejo, van a poder recibir un mantenimiento oportuno. Y esperamos que esta inversión que hace el gobierno del Cesar pueda ser implementada de la mejor manera por la Unidad Nacional de Protección. El director nacional de la UNP, Alfonso Campo Martínez, explicó que actualmente en el Cesar, un 78% de los líderes sociales tienen esquema de protección y gracias al apoyo por parte de la gobernación del Cesar, se tendrán nuevas herramientas como dos vehículos y la construcción de una sede para la institución será una realidad. La institucionalidad nunca puede estar, no debería estar dividida y esa es la invitación siempre a donde vamos. Por eso agradecemos este gesto, este apoyo, este compromiso del gobierno departamental en cabeza del doctor Wilson Solano como gobernador de este querido departamento. Son dos vehículos que nos van a ayudar muchísimo para poder facilitar al equipo de trabajo su labor en el territorio. Estas son herramientas que necesitamos y gobernador, infinitas gracias nuevamente. En ese aspecto yo creo que nos vamos con un buen mensaje, un mensaje positivo por parte del gobierno nacional y así se lo haremos saber al señor presidente de la República, doctor Iván Duque Marquez. Tras haber logrado la viabilidad y confinanciación del Ministerio de Salud y Protección Social, fue aprobado ante el OCAD departamental el proyecto de modernización del área de urgencias del Hospital Rosario Pumarejo López, una iniciativa impulsada por la Administración Departamental que viene trabajando en el fortalecimiento del centro existencial más importante del departamento. El proyecto que contó con la votación positiva del municipio de Vallupar, el departamento del Cesar y la Nación, tiene un valor de 11.436 millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional ya destinó 5.718 millones, que representan el 50% y el departamento del Cesar asumirá la otra mitad correspondiente a 5.718 millones de pesos. Este es un proyecto de construcción y infraestructura de la urgencia del Hospital Rosario Pumarejo de López, en donde pasamos de tener una área de construcción de alrededor de 1.700 metros a 3.000 metros cuadrados, un proyecto que alcanza un valor de 11.400 millones y que hoy el departamento del Cesar, haciendo un esfuerzo enorme con su oficina de planeación y la Secretaría de Salud, aporta el 50% que equivale a 5.700 millones de pesos. Esto, aprobado por OCAD Departamental, le va a permitir al departamento del Cesar tener una urgencia con una infraestructura moderna, una infraestructura diferenciada, en donde vamos a tener ingresos de niños por un área, ingresos de maternas por otra, ingresos de adultos por otro, y que se va a asociar a toda la infraestructura que se exige por parte del Ministerio para poder cumplir y darle un adecuado ambiente laboral, tanto a las personas que llegan como pacientes, como al mismo recurso humano que cuenta el hospital. Un proyecto de verdad importante que le va a permitir al Rosario Pumarejo de López estar dentro de los hospitales a la vanguardia, no solamente en la costa, sino en el resto del país. La distribución está desarrollada en un solo nivel, donde funcionarán todos los servicios de urgencias, área administrativa y apoyo de servicios generales, incluyendo área de gases medicinales y sala de espera individualizadas para los usuarios. Es de anotar que el gobierno departamental ha girado este año más de 6.500 millones de pesos al Hospital Rosario Pumarejo de López, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento financiero de la entidad. En la Asamblea Multietnica conformada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y La Guajira, integrada por Cabildos del Resguardo Kogi, Malayo Aroaco del Cesar, Cabildo del Resguardo Aroaco, Cabildo del Resguardo Socoropa, Cabildo Yuppa del Resguardo Iroca, Cabildo Yuppa del Resguardo Mencue, Cabildo Yuppa del Resguardo del Coso, después de evaluar el informe de gestión presentado por la gerencia, decidieron la reelección por un periodo de dos años a Julián Dazamalo, miembro de la etnia WIWA, dado que su buena gestión ha mantenido a Dusakawi EPSI en funcionamiento óptimo en todos sus aspectos, fortaleciendo el modelo intercultural de atención de la EPSI y la garantía de la prestación de los servicios a la población afiliada, labor que cumplió en una apuesta conjunta con el acompañamiento de los cabildos gobernadores el cuerpo del Consejo Directivo y quienes conforman su equipo de trabajo. Ha sido significativo el trabajo de gerencia y su equipo de trabajo, Consejo Directivo en aras de mantener una EPS modelo en el sector de salud para los pueblos indígenas. Cabe destacar que en estos momentos la EPS en cabeza de Julián Dazamalo se prepara el próximo mes de agosto para la rendición de cuentas vigencia 2019. Durante su estancia en Valledupar, el equipo de auditores de la Superintendencia Nacional de Salud empalmará información con los equipos auditores tanto de la Secretaría de Salud Departamental como del Hospital Rosario Pumarejo para confirmar toda la información que ha sido presentada durante las mesas de trabajo virtuales realizadas a instancia de la Administración Departamental. Hemos sido claros desde el principio de esta vigencia. Nuestro compromiso inicialmente es la red pública del Departamento del César. Y es ahí que hemos venido trabajando en infraestructura, dotación de equipos y mejorar todas las condiciones de cada uno de estos hospitales. Pero entendemos que hay una problemática salarial y unos pasivos que recibimos en esta vigencia. Es por eso que hemos iniciado trabajo directo con el Ministerio de Salud, con el Superintendente Nacional, en donde hemos realizado infinidades de mesas de trabajo que han permitido darle flujo de caja al Hospital Rosario Pumarejo de López, mejorar la contratación con las EPS, que hoy tenemos cinco concertadas ya, pero al mismo tiempo debemos lograr la veracidad en la facturación y la deuda que hoy le tienen la Secretaría de Salud y el Gobierno Departamental al Hospital Rosario Pumarejo de López. Es ahí donde en un compromiso bajo gestión de la Secretaría de Salud que hicimos con el Superintendente, acordamos un equipo de auditoría que viene a apalancar nuestro equipo de auditoría en conjunto con el del hospital para darle esa claridad a todo el departamento y a las personas que trabajan en el hospital de a cuánto alcanza la deuda de población pobre no asegurada, de migrantes irregulares, de migrantes en urgencia y hospitalización y al mismo tiempo los recursos que hoy pueda tener el hospital en auditoría con las EPS y que hagan parte de los servicios no incluidos en el plan de beneficio para llegar al acuerdo de punto final. Esto no es una intervención, es simplemente un proceso de ayuda en auditoría para poder cumplirle lo antes posible al departamento en cada una de estas estrategias. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestro vehículo y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Lo hacemos por ti Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos Donato Servicio de Domicilio y Mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de Domicilio y Mensajería 312-632-7117 Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar Un vehículo es una inversión Para su mantenimiento y reparación debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio motor Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños Los esperamos Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Somos una familia y queremos decirte Quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños Los esperamos estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación Con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel, comunicación sin límites Calle 3, número 1266, Barrio La Florida Comunícate con nosotros al 577-1369 Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras Domi Alliados Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Domi Alliados Fucsia Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia Domi Alliados Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Domi Alliados Fucsia 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 Lex es una chiriguanera que incursionó en el género urbano y recientemente lanzó un sencillo titulado el cual ha tenido aceptación en diferentes estaciones radiales de algunas poblaciones del Cesar el canal CNC Bayupar dialogó con la artista y nos habló de su proyecto musical esta canción surgió de la idea de que quise hacerle un homenaje al Bom 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 entonces de ahí surgió la idea, fue una canción que hice hace muchos años pero hasta ahora materialicé mi sueño y es que desde niña Lex siempre tuvo vocación por el canto pero solo hasta hace pocos meses pudo llevar a cabo ese propósito tan anhelado de interpretar uno de los géneros más competitivos en la actualidad Inicialmente yo tomé una pista y la monté en YouTube hace muchos años, hace como 5 años aproximadamente y hasta el año pasado pues quise materializar este sueño y el año pasado pues comenzó la grabación comenzaron todas las cuestiones para que al fin se pudiera realizar el video del Bom 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 Detrás de esta cantante está una abogada que ha trabajado arduamente para cristalizar el sueño que la ha acompañado durante años Mi nombre es Lelia Morales Negrete, soy oriunda de Chiribona César y de profesión abogada pero toda la vida me ha gustado cantar y me gustaría pues aportarle más a la cultura de este país y representar en un futuro, dejar en alto el nombre de mi pueblo y del departamento y en un futuro dado pues también de Colombia Lex espera que pronto finalice la pandemia por el COVID-19 para realizar giras musicales en distintas poblaciones del país y así dar a conocer por toda Colombia la canción pegajosa Bom 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 Quiero uno de fresa, uno de chocolate Quiero que me des, uno que me mate Dame, 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 dame Bom Bom Bom, dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame